Muchas gracias, muchas gracias a todas, a todos ustedes, de verdad, de corazón, les doy las gracias por estarme acompañando esta mañana, porque siempre es valioso que vengan a regalarnos un ratito de su día, escucharnos, ahora que andamos en campaña, pero cuando lo hacen ustedes, en sus condiciones, es doblemente valioso, así que les doy de verdad, de corazón, a todas, a todos ustedes, muchas gracias, les pido un aplauso fuerte, fuerte por todo el esfuerzo que ha hecho para estar acompañándonos esta mañana. Pero dejen de decirles que vale la pena que estén aquí con nosotros, sí vale la pena, porque en este próximo 1 de junio, en esta ciudad vamos a decidir qué mujer queremos gobernando esta ciudad, y es muy importante, porque se trata de los próximos 6 años de vida para los que vivimos en esta capital, y es muy importante este espacio que estamos teniendo el día de hoy. Yo vengo aquí con varios objetivos. Lo primero que yo quiero hacer el día de hoy es reconocer la enorme deuda que tiene esta ciudad con nuestra gente con discapacidad. Hay una deuda enorme y nosotros les debemos una disculpa a todos nuestros hombres, a todas nuestras mujeres que viven con discapacidad en esta ciudad, porque no hemos estado a la altura de sus necesidades ni de sus demandas. Y hoy vengo justamente a comprometerme con ustedes. Vengo a comprometerme a una cosa que decía hace un momento Emilio, y lo decía con toda razón. No se trata de regalarles nada. Se trata simple y sencillamente de comprometernos a respetarles como personas con dignidad. Este es mi compromiso, trabajar para que todas y todos ustedes sean reconocidos como personas dignas en esta ciudad. Yo les quiero decir que está muy claro que es lo que tenemos que hacer. Son tres pasos primordialmente los que nosotros tenemos que dar para poder garantizar esto que estamos comentando. El primero, muy importante, necesitamos entender sus necesidades. Necesitamos entender qué necesitan, qué requieren, qué les molestan, qué es lo que a ustedes les hace diferencia, cómo salen adelante. Pero esto, esto mucha gente lo conocemos como empatía. ¿Qué significa la empatía? ¿Ustedes saben qué significa la empatía? ¿Sí saben qué significa la empatía? A ver, ¿quién sabe qué significa la empatía? ¿Qué significa la empatía? Exacto. A ver, escuchen esta descripción de qué es la empatía. Es ponerme en el lugar de la otra persona, pero no como yo, sino como ella, sabiendo cuáles son sus necesidades y poderle apoyar para que lo resuelva y recibirlo a las mismas formas. Así es, es exactamente eso lo que significa la empatía. Y yo les quiero decir que eso es lo que necesitamos desarrollar en la gente de esta ciudad, empatía. Para eso es muy importante, como lo decíamos hace un momento, que quien gobierne esta ciudad tenga la capacidad de ser empático, tenga la capacidad de ponerse en el lugar de los demás para entender qué tenemos que hacer. Y precisamente por ello es que yo vengo a generar este compromiso con ustedes. Necesitamos dar estos tres pasos. Primero, trabajar para que toda la sociedad capitalina pueda ponerse en el lugar de ustedes. Que los entiendan. ¿Qué necesitan? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo viven? ¿Cómo les ayudan? Necesitamos trabajar a través de la capacitación. Porque sí es cierto, la gente requiere capacitación. A veces no es de mala fe. A veces la gente no lo entiende. Primero, porque esta sociedad ha trabajado para esconderlos a ustedes. Esta sociedad ha trabajado para que no se muevan, para que no se vean, para que no estén. Eso hace muy difícil que la gente los pueda comprender. Por eso necesitamos romper esa inercia y necesitamos hacer que ustedes sean visibles. Que la gente entienda qué necesitan, dónde están, cuándo son. Es muy importante entonces trabajar y capacitar a nuestra gente para que pueda entender cuáles son sus necesidades. El segundo paso que tenemos que dar, lo decía Emilio y lo decía muy bien. No se trata de regalarles nada, se trata de respetarles como seres humanos. Primer paso, entenderlos. Segundo paso, respetarlos en todo lo que implica en sus derechos. Como hombres, como mujeres, como trabajadores, como niños, como jóvenes. Con todos los derechos que esto implica. Y tercero y muy importante, incluirlos. Incluirlos en esta ciudad. Ese es nuestro objetivo más importante. Que en esta ciudad ustedes estén conciados absolutamente en todo lo que nosotros estemos haciendo. Y yo les quiero decir que hay un avance importante en esta ciudad. A pesar de que la deuda no está cubierta, la deuda no está saldada con ustedes, en esta ciudad hay un avance. Imagínense cómo estamos en otros lugares que no son la Ciudad de México. Pero aún así, aquí tenemos que reconocer que acabamos de dar un paso muy importante. Y ese paso está demostrado, está plasmado en nuestra nueva Constitución. Pero ese trabajo no se lo puede adjudicar nadie que no sean ustedes mismos. Porque ustedes vieron esa batalla para que hoy tengamos una Constitución que ya dio ese primer paso y ya los hace sujetos de derechos. Pero todavía no está terminada la tarea. Apenas viene la siguiente parte. Ya son considerados sujetos de derechos, ya tienen todos sus derechos. Pero ahora lo que necesitamos es materializar. ¿En qué se traduce todo esto? Cuando hablamos de educación, de transporte, ¿en qué se traduce que yo tenga derechos? Y algo que es muy importante. ¿Cómo los vamos a apoyar? ¿Cómo les vamos a garantizar esa inclusión en la ciudad? ¿Cómo garantizamos que esta sea una ciudad para todos? Con lo mismo que hoy necesitan todos los que estamos en esta capital para vivir con dignidad. Educación y empleo. Ese es mi compromiso y eso es lo que yo vengo a plantear al día de hoy con ustedes. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pero lo más importante, nuestro objetivo es justo educación y empleo. ¿Están ustedes de acuerdo o ustedes tienen que ser más para ustedes? ¿Cierto para ustedes? Si están listos, si quieren la educación, si quieren la escuela y el empleo, también, ¿verdad? Como cualquiera queremos educación y empleo. Y esas son las herramientas que les vamos a dar. Porque se trata justo de darles este trato y esa condición digna. La gente que tiene discapacidad no quiere que les regalen nada. Porque lo que nos hace dignos es ganarnos nosotros mismos las cosas. ¿No es cierto? Y eso es lo que nosotros nos vamos a comprender a hacer con todas y con todos ustedes. Aquí atrás, no sé si lo puedan ver algunos de ustedes, está una batallita que nos está permitiendo acompañar esto que yo estoy diciendo, que estoy comentando con todas y con todos ustedes. Yo les quiero decir que a partir de esta consecución que nosotros tenemos en la Ciudad de México, el siguiente paso es meternos a los detalles. ¿Qué tenemos que hacer, por lo menos, en estos reblones que están aquí, en esta lámina anterior? Aquí están algunos de los reblones en los que tenemos que trabajar. Y uno de ellos habla justo de la integración. ¿Cómo vamos a garantizar la integración de todas las personas que tengan alguna discapacidad en esta ciudad? Ya lo dije, la Constitución es un primer paso, pero vienen todos esos regamentos, leyes que tenemos que trabajar. Ahí, yo quiero decirlo con toda claridad, mi compromiso, como siempre lo he hecho, es trabajar de la mano con ustedes. No se trata de venir a imponerles un traje que no sabemos si les va a quedar o no les va a quedar. Quien nos tiene que ayudar a que esto funcione, sin duda, son ustedes. Ustedes son los que nos tienen que decir, porque aquí hay organizaciones de la sociedad civil que han trabajado toda su vida para ayudarnos a entender a la gente que vive con alguna discapacidad. Ya lo dijo Santiago, ya lo dijo Armando, pero también aquí hay otros hombres y otras mujeres que han trabajado con organizaciones toda su vida. A ver, levante la mano, ¿quién viene de otras organizaciones? Aquí hay varios, ¿verdad?, que trabajan con otras organizaciones. Así es. Bueno, pues a todas, a todos ustedes, allá lo veo también, a todos ustedes los necesitamos trabajando en esta segunda etapa. Porque quien mejor sabe lo que ustedes requieren, lo que les va a ser útil y lo que les va a ayudar a salir adelante, sin duda, son ustedes mismos. Así que necesitamos trabajar con ustedes para garantizar esta verdadera integración. En el tema del desarrollo económico está muy claro lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar para capacitarlos en el empleo. Mi compromiso cuando llegue a la dictadura de gobierno es garantizar transversalidad en todo nuestro gobierno para la gente con discapacidad. ¿Qué quiere decir eso en español? Todas las secretarias de gobierno, toda la acción de gobierno deberán estar poniendo por delante a la gente con discapacidad. Esto va a hacer que cada secretaría, desarrollo económico, desarrollo social, educación, trabajo, juventud, etc., etc., todas esas van a tener que poner por delante a la gente con discapacidad. Por eso la Secretaría de Desarrollo Económico vamos a trabajar para que haya capacitación para el empleo, para la gente con discapacidad. Necesitamos que ustedes mismos tengan la posibilidad de capacitarse, de aprender oficios, profesiones que les permitan valerse por sí mismos. Y algo muy importante, garantizar empleo. ¿Cómo vamos a garantizar empleo? Me platicaba Santiago en este momento de este programa que ha sido exitoso, que lamentablemente no hay muchos ejemplos en el país y que tiene que ver con la gente que nos recibe cuando vamos a viajar. Ustedes han visto en los aeropuertos a la gente que nos recibe en sillas de ruedas para tener nuestros pasaportes, nuestros documentos. Es un programa que es un programa que es una muestra de lo mucho que podríamos hacer para incluir a la gente con discapacidad en nuestro gobierno. Hay muchos trabajos que se pueden realizar porque cuentan con toda la posibilidad de hacerlo, única y exclusivamente generando condiciones para que puedan desarrollar ese trabajo. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a generar incentivos para que las empresas también tengan un aliciente para poder contratar gente con discapacidad. Vamos a generar incentivos y el que quiera venderle al gobierno, que además garantice tener a un número importante de gente con discapacidad dentro de sus empleados, le vamos a dar prioridad para ser un proveedor del gobierno. Es la forma en la que nosotros vamos a generar las puertas para nuestra gente con alguna discapacidad. Y otro compromiso muy importante, vamos a garantizar que cada instancia, cada instancia de gobierno tenga trabajadores con alguna discapacidad. En todo el gobierno nos vamos a incluir para que ustedes también puedan participar con nosotros, jóvenes, adultos, adultos mayores, que puedan prepararse para trabajar con nosotros en gobierno. Porque dicen que el buen juez por su casa empieza, ¿no es cierto? Pues eso es lo que vamos a hacer, este gobierno va a dar el ejemplo y los vamos a tener participando también con nosotros. ¿En qué áreas? Ya ustedes lo decidirán, qué les gusta, qué saben hacer, qué quieren aprender a hacer, porque el gobierno tiene muchas alternativas para poder estar ocupando, aprovechando el talento de todas y de todos ustedes. Vamos a echar mano también en otro renglón importante de la tecnología. Ustedes ya escucharon de esta propuesta de Ciudad Universitaria 2, de qué vamos a hacer con los terrenos del aeroporto que se van a mover en la ciudad, ¿verdad que ya oyeron esa propuesta? Bueno, ahí tenemos un corredor empresarial, o vamos a tener un corredor empresarial y tecnológico. Ahí vamos a provocar a toda la investigación que tenga que ver con la tecnología destinada a apoyar a gente con alguna discapacidad. Prótesis auditivas, prótesis de diferente himno, de diferente naturaleza, pero también muy importante, vamos a provocar a nuestros jóvenes para que utilicen todo su talento en favor de la gente con alguna discapacidad. Vamos a promover una ingeniería que permita que los jóvenes quieran dilucionar en este tipo de actividades. Ustedes lo saben, hoy hay algunos avances importantes. Hemos conocido, me platicaba Armando también, teléfonos para sordos, que es muy importante que podamos avanzar. Los jóvenes son muy caros porque empiezan siendo muy pocas piezas, pero si empezamos a promover este tipo de actividades, lo vamos a poner al alcance cada vez de más gente para que puedan tener ese acceso. Yo quiero aprovechar este reino justamente para invitarlos y que vayamos demostrando cómo sí se puede tener presente a la gente con discapacidad en nuestra ciudad. Yo los quiero invitar a que vean, que se acerquen a mi página web, donde ustedes, sobre todo la gente que no mueve, que tienen identidad visual, van a poder conectar a nuestra página porque mi página está pensada ya para la gente con discapacidad. Si entran a mi página, ustedes van a poder seguirla porque la página les va a ir hablando y les va a ir diciendo todo lo que está apareciendo en las pantallas. Eso es lo que queremos para que les haya ese contacto permanente con todas y con todos ustedes. Respecto al tema de la movilidad, ya lo comentaban hace un momento, es muy importante darles condiciones para que ustedes puedan tener acceso a cualquier lugar en esta ciudad. Tenemos que hacer dos cosas primordialmente. Tenemos que repensar el diseño urbano de la ciudad, pero en estos términos, como lo estamos comentando, repensar el diseño urbano, tenemos que pensar en la gente que tiene dificultad para poder moverse en las banquetas, en las calles. Los semáforos, vamos a empezar a tener semáforos con sonido para la gente que no puede ver, para que puedan escuchar las señalizaciones. Vamos a tener este trabajo importante que se ha empezado a hacer, pero que todavía es incompleto respecto a las trampas, a las banquetas. Pero también algo muy importante, vamos a garantizar transporte pensando en la gente con discapacidad. Hoy no está garantizada, tenemos que hacer que el transporte esté pensado también en recibir a la gente que tiene alguna discapacidad para que viajar o transportarse en esta ciudad no sea para ustedes una odisea o prácticamente un reto al destino. Esto es lo que tenemos que hacer y también ahí está nuestro compromiso. Y una cuestión muy importante, a nosotros, ustedes, muchas y muchos de ustedes nos han dado grandes lecciones. Y si hay un renglón y donde han destacado de manera importante, sin duda es el deporte. Pero hemos venido abandonando el apoyo, hemos venido bajando nuestro nivel de participación. Veníamos ocupando los primeros lugares a nivel internacional y hoy estamos bajando. Estamos, me decía, me actualizaba, armando que ya estamos llegando al lugar 28 en el ámbito internacional, hablando del deporte, del deporte que debemos de reconocer como el deporte adaptado. Éramos tercer lugar y hoy somos el lugar 28. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos apoyando, que no estamos teniendo como objetivo darle condiciones a la gente que tiene alguna discapacidad. Ahí vamos a trabajar con compromisos muy concretos. Vamos a apoyar económicamente a quienes quieran participar y funcionar en el deporte de alto rendimiento en la ciudad. Nos vamos a apoyar, pero además vamos a destinar un espacio, vamos a tener nuestro espacio para el deporte de alto rendimiento en la Magdalena Michuc. Y además vamos a hablar del deporte adaptado para que esté ahí, donde los deportistas que quieran ir al deporte de alto rendimiento lo puedan hacer con toda facilidad. Y algo que también es muy importante. En términos de salud, es increíble que en nuestra ciudad no tengamos un instituto de rehabilitación. Vemos a los papás, a las mamás haciendo malabares para que les reciban a sus hijos en algún centro de rehabilitación. Y es justo cuando son pequeños o cuando la discapacidad está reciente, donde uno puede tener mejores condiciones si las atendemos a la brevedad. Entonces mi compromiso muy concreto es a ir por el primer centro de rehabilitación de la Ciudad de México para los capitalistas. Este es nuestro compromiso para que las mamás, los papás, los familiares de alguna persona con discapacidad, sobre todo niños, tengan la alternativa y la posibilidad de rehabilitación, de atenderlos, de tenerlos en una mejor condición. Quiero tocar también un tema que es muy importante para todos los que vivimos en esta ciudad. Nosotros, en este proyecto y en mi próximo gobierno, en el gobierno que con el apoyo de ustedes vamos a encabezar, nos estamos tomando muy en serio lo que tiene que ver con protección civil. La tarea más importante de cualquier gobernante en el mundo es garantizar la integridad, la vida de los ciudadanos. Esa es la principal tarea. Hay muchas tareas, pero la más importante es garantizar la vida de nuestra gente. Por eso nos estamos tomando en serio el tema de protección civil. Y en esa parte yo les quiero decir que todas y todos ustedes deben de estar incluidos. Y por eso nuestro protocolo de protección civil va a estar pensado en la gente con alguna discapacidad. ¿Cómo nos capacitamos para que en caso de algún imponderable de la naturaleza, sobre todo un sismo, tengamos ya perfectamente estipulado, cómo nos movemos, cómo ayudamos a la gente con discapacidad, a quién le toca, cómo salimos, cómo les damos condiciones para que ustedes también estén considerados en este protocolo. El tema del turismo, muy importante también. Nosotros vamos a incluir, como lo dije, en todas las áreas de gobierno, pero también en el tema turístico, a la gente con discapacidad. Es muy importante que les generemos paquetes, opciones, pero no solo esto. Ustedes también se pueden convertir en promotores turísticos. Esta ciudad es una ciudad que se vende sola, es número uno en materia turística. El destino turístico más importante del país es esta ciudad. Imagínense si nos dedicáramos a conocerla, a promoverla, a presumirla, a hablar de nuestros museos, nuestras calles, nuestros monumentos. ¿A poco no podrían hacerlo muchas y muchos de ustedes? ¿Verdad que sí? ¿Sí les gustaría trabajar con nosotros en eso? ¿Verdad que sí? Hay que hacerlo. Además, hay lugares turísticos especiales donde la gente siempre va. Y esos módulos turísticos no faltan nada para que en esos módulos de información turística esté nuestra gente con discapacidad. Esa es una alternativa también que vamos a trabajar con ustedes. Un reglo muy importante como comentar, la educación. La educación es lo que va a hacer la gran diferencia y eso es para todos. Yo he dicho con claridad cómo vamos a ganarle la batalla a la inseguridad, que hoy nos pega a todos por igual. Con tres cosas. Con educación, con educación y con educación. Por eso, vamos a incluir también a nuestra gente con discapacidad para que tengan acceso a la educación. Vamos a capacitar a nuestros maestros. Porque hay que reconocer que nuestros propios maestros no tienen la capacitación, no tienen las herramientas que se requieren para poder recibir a nuestros niños y a nuestros jóvenes en las escuelas. Por eso vamos a trabajar para que tengan estas alternativas. Y lo más importante, que las escuelas de esta ciudad no le nieguen el acceso a ningún niño, a ninguna niña, porque tenga alguna discapacidad. Ese va a ser nuestro objetivo y para eso vamos a trabajar con el apoyo de todas y de todos ustedes. Yo solamente quiero concluir comentando con ustedes. Es muy importante la decisión que vamos a tomar los capitalinos este primero de julio. Insisto, se trata de lo que queremos para nuestra ciudad los próximos seis años. Yo he venido platicando de lo importante que es apoyar a las jefas de familia en esta ciudad. Porque las jefas de familia en esta ciudad hacen actos heroicos por sacar delante a sus familias, a sus hijos. Pero eso, sin duda, tiene más relevancia cuando se trata de jefas de familia que tienen algún hijo, alguna hija con discapacidad. Ser mamá es un reto muy importante, pero ser mamá de un hijo, hija que tenga discapacidad, sin duda, es un reto mayor. Por eso, yo he estado planteando esta tarjeta que le hemos llamado para las jefas. Es una tarjeta que lo que busca es apoyar económicamente a las mujeres que son cabeza de las familias para que manden a los hijos a la escuela. Yo les quiero decir que mi compromiso es con las jefas de esta ciudad, pero sin duda, mi doble compromiso es con las jefas de algún niño o niña que tiene discapacidad en esta ciudad. Así que les vamos a apoyar. Esta tarjeta la vamos a estar entregando. Le vamos a pedir a Armando que nos ayude con ustedes a identificar a las jefas de familia que tienen estos problemas para que me ayuden a pasar la voz. Y le digan a muchas mamás que hoy no vinieron, pero que conocen ustedes que tienen algún hijo con discapacidad, que le digan que cuando Alejandra Batales llega a la dictadura del gobierno, esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales para las jefas de familia de esta ciudad. Y otro tema que es muy importante que también les voy a pedir que me ayuden a pasar la voz. Porque esto es importante para todos en la ciudad. ¿Cómo le hacemos para que los jóvenes no dejen la escuela? Los jóvenes abandonan la escuela justo cuando salen la preparatoria porque empiezan a trabajar y ya no siguen estudiando. Necesitamos que los jóvenes sigan en la escuela. Por eso le voy a dejar esta tarjeta también a Armando, que es la tarjeta que le hemos llamado Llave de la Ciudad. Esta tarjeta se las vamos a entregar y esta tarjeta lo que va a hacer es que los jóvenes de preparatoria y de universidad, con esta tarjeta cuando yo llegue a la armadura del gobierno, van a tener acceso gratuito al transporte público de toda la ciudad. Metro, Metrobús, Metroférico, que va a ser nuestro nuevo transporte, también se los vamos a entregar. Y aprovecho para comentar porque cuando uno tiene un familiar con discapacidad, todo se vuelve más difícil. El gasto, el presupuesto, que el dinero alcance y lo que queremos es apoyarles para que tengan mejores condiciones para ustedes y para sus familias. Es una parte con la que nosotros vamos a empezar a trabajar con todas y con todos ustedes. Pero yo quiero concluir convocándonos a que vayamos a trabajar juntos, que nos demos la mano, que lo hagamos mutuamente, porque como decía Santiago hace un momento, no se trata de que cada quien cambie por su lado. El gobierno solo no va a poder sacar adelante a esta ciudad. Y ustedes sonos, tampoco van a poder salir adelante si no cuentan con un gobierno que les dé las condiciones para que eso sea menos complicado. Mi compromiso, porque además yo así lo he hecho, a diferencia de otros candidatos, yo puedo hablar de lo que he trabajado todos estos 25 años en la ciudad. Siempre he trabajado de la mano de la gente, siempre he trabajado para defender los derechos de los hombres y las mujeres de este país y de esta ciudad. Y hoy mi compromiso es que llegando a la jefatura de gobierno, vamos a trabajar para defender los derechos de la gente con discapacidad en la ciudad de México. Y pues es mi compromiso y les pido el apoyo para que vayamos juntos a ganar esta elección del próximo 1 de julio. Yo quiero concluir solamente agradeciéndoles otra vez a todas, a todos ustedes de corazón, el que hayan venido a acompañarme esta mañana. De verdad que lo valoro y lo agradezco enormemente y lo vamos a retribuir. Cuando lleguemos al gobierno, vamos a seguir teniendo reuniones como esta. Quiero concluirme a que después de vernos para celebrar, porque claro que vamos a celebrar con ustedes, vamos a tener fiesta ahora que ganemos la jefatura, pero también quiero concluirme para que después de ganar la jefatura, los primeros 30 días de mi gobierno tengamos una reunión con todas y con todos ustedes para trabajar juntos, ponernos de acuerdo en cómo vamos a ayudar a la gente con discapacidad, a sus familias aquí en la Ciudad de México. Quiero dejarles un video proyectándose, que también les mando un mensaje muy importante de lo admirable que es la gente con discapacidad en esta ciudad. De corazón a todas y a todos ustedes, muchas gracias. Mi admiración y mi respeto a todas y a todos ustedes. Gracias. Una cuestión nada más. Veo este video y veo algunas manos levantadas aquí. Creo que algunas y algunos de ustedes quieren hablar, quieren comentarnos cosas. Yo vengo a escucharlos. Con mucho gusto les pido que veamos este video y después de este video les damos el uso de la palabra. Gracias.